Viva Timor-Leste! Viva! Viva Sanano Guspeo! Viva! Viva Ramos Huerta! Viva! Viva Don Carlos Filipe Simeone Spero! Viva! Ente Kamoris! Viva Ur-Leste! Viva R Kao! Viva! Viva!! Viva Timor-Leste! Viva! Timor-Leste! Timor-Leste! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Bacinga. Begini bang Merdeka. Merdeka makan batu kalian. Pasukan, seretkan mayat-mayat dike mobil. Siapalah. Amén. 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 Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén.